Buenas noches a todos. Buenas. ¿Están ahí ustedes? ¿Están presentes, sí o no? ¿Estamos vivos? Ahora sí. Bueno, es un gusto estar aquí en Torremolinos, en este pequeño concierto que vamos a hacer aquí, al aire libre, aquí, vista el mar, vista toda esta belleza y tal y tal, con estos maravillosos músicos también que estamos aquí presentes para hacerlos felices a ustedes y dar un poquito más de caña a nuestra música y a la cultura general. Vero, estamos, estos músicos que están aquí están dispuestos a hacerlos felices hoy esta noche con mi música, que es una música que yo labore durante el confinamiento. Yo he decidido hacer un poco de imaginación y extrapolé directamente a mi país, a Cuba. Bueno, y esto salió así, así inesperadamente. Quiero darles las gracias por el placer que nos brindan ustedes de estar aquí presentes y que podamos compartir esta música y que algún día puedan dibujarla y que nos hagan también, me entiendo, un poco de cancha para que esto salga adelante. Bueno, tenemos en el contrabajo a Rubén Carlet de Madrid. No somos de aquí, ninguno somos de aquí, pero bueno, estamos aquí. Tenemos desde Barcelona, Andréu Pitar, fuerte aplauso en la batería. Tenemos desde el lado, de la otra orilla, vamos a ver, al maestro aquí de Sevilla, Dau Salín, fuerte aplauso en el piano, Dau Salín. Yo soy Inoide González, un servidor, y vengo desde Cuba, pero estoy ahí instalado en Madrid hace 21 años. Muchas gracias. 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 El primer tema de esta gira, de este viaje, ¿no?, se llama Familias Feliz. Es un tema que yo se lo dedico a mi familia ahí en Cuba, y bueno, y a toda la gente bonita y gente maravillosa. Gracias. 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 Andréu. Gracias. Andréu. Andréu. El siguiente tema se llama Paradoja. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 otro tema que me recuerda a mi provincia en el final de Río Bahía Ondas es el lugar donde nací en Cuba este tema se llama Bahía Ondas y se lo dedico a todas las madres este tema es un tema que le hice precisamente a mi madre y bueno se lo dedico a todas las madres y que todas estén orgullosas de ser madre por cierto es un bolero no se van a confundir no es la misma va con la misma dinámica pero no es con la misma es otra onda un bolero es unaview No, no, no. No, no, no. No, no, no.